Súbele, tú súbele, ahorita que suene ya le baja En diez segundos le sueltas, cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No, falta una para meterme, ¿o qué? ¿Cuánta? No, falta una para meterme, ¿no? No, falta una para meterme, ¿no? No, falta una para meterme, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!